Es muy difícil ser campeones. Es difícil, es difícil porque les toca independiente y bueno, lamentablemente sabemos cómo es un poco el tema del fútbol. La polémica que se viene hablando ya desde hace una semana, ¿no? Esta amistad que hay entre los hinchas de Newell's y de Independiente, de las suspicacias del partido que define el campeonato. Habitualmente antes de cualquier partido entre Newell's y Independiente hay un asado entre hinchas. En algo que tiene que ver con el tino, algo que no ha abundado en estas últimas semanas, han decidido dejar el asado para otro lugar. Con mucho tino y con mucho gargamusa, me lo dejaste picando, ¿qué querés que...? Independiente gana a Newell's por 2 a 0, pero como Newell's no gana por ahora, Newell's sigue siendo campeón del fútbol argentino. Hay un chico que se llama Zárate que hoy va a tener que mordarse la lengua. Es un goleador de Vélez. En una entrevista semanal le dijeron, ¿hay alguna posibilidad de que Vélez sea campeón? Dijo, no, si Independiente va a entregar el partido. ¿La esperanza se mantiene para la última pista? No, 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 para nada. ¿No mantenés la esperanza del campeonato? No, no, para nada. Pregúntale a lo Independiente. ¿Hay posibilidades de que Independiente le gane? ¿O que tiraste...? No, no, dije... ¿Qué dijiste? ¿A ver cómo era la verdad? Sí, me preguntaron si Newell, si era campeón Newell, era el justo campeón. Yo dije que si llegaba a ser campeón, que iba a ser un justo campeón. ¿No mantenés la esperanza del campeonato? No, para nada. Pregúntale a lo Independiente. Independiente no lo entregó y él no pudo ganar. Entonces, no le echemos toda la culpa a la corrupción, porque hay mucha culpa que a veces pasa por nuestra propia ineficiencia. Zárate es un excelente jugador, hoy no le salió. Pero a veces pasa por nuestra propia ineficiencia y se le echamos a la corrupción. Newell es el nuevo campeón a pesar de perder Frente Independiente, porque Vélez no pudo con Arsenal. Esto sirvió para que ya se dé un punto final a toda esa gente, a todo ese periodismo malo que quiere perjudicar al fútbol argentino, que es el más lindo, el más honesto. Newell es el campeón y hoy la pelota no se manchó. Es Newell campeón, es Newell campeón. Este torneo tiene un gran ganador, que es Américo Rubén Gallego. ¡Tolos, qué triunfo, eh! Estaban esperando para echar, hijos de puta. Estoy contento, viste que estoy posadí campeón con Newell. Sí, la verdad que ayer fue una fiesta, te juro que me hizo colar cuando jugaba a las cinco, todavía soy un virtuoso con la pelota. No, virtuoso no, filtroso no. Eras un estratega bárbaro. Bueno, pero qué, me pasaste de otra vez, después te la metí en la frente, ya está. Bueno, no sé, me traía miedo. Bueno, sí, porque te dejo sin selección, le decía yo. Le digo, ¿querés jugar a la selección? Bueno, no me encaré más porque estoy por firmar contrato, me va a comprar River, le digo, te mato, viste, sí. Fue mal hoy, ¿viste? Claro, entonces se iba para el otro lado. Quiero felicitar al tolo de verdad porque siempre estuvo atrás de Daniel Pasarela y ahora se reconoce la verdadera jerarquía que tiene como técnico el tolo, de verdad. Yo veo ahora que los pibes no se hablan entre ellos, viste, no tienen maldad, viste, vos iba a cabecear y le metí el cortito de caradajear. Esa cosa que ahora ahí le enseñaban un poco. Nacho, no hay más guapo ahora, no hay más guapo, que no se haga el guapo ese, no hay más guapo, viste. Acá quieren ganar los partidos de guapo, viste, y de guapo no se gana más. ¿Alguna vez le metiste una buena patada a Bochini jugando en contra? Blancamela, ¿qué te hace querer en tu bar y lo pusiste? Patada, no, patada no, porque no soy caballo, pero este... Lo abrí, con la uña lo abrí acá. Para mí el fútbol es una fiesta. Son todos chicos, estos de Neubels, y qué campaña que hizo el tolo gallego, este Neubels que ya salió campeón, su quinto campeonato ya logró. ¿Le preguntamos o no le preguntamos por Central, que ayer perdimos el clásico? ¿Qué pasó por Central? Entonces, con este tema no se hacen bromas, ¿eh? Ah, está bien, está bien. Y me duele, me duele el alma, el clásico. ¿Sabes que para mí es el clásico más lindo de la República Argentina? Hace 22 años operaron a mi viejo del corazón, y hubo que conseguir 25 dadores en 48 horas, y vino un amigo de mi viejo de Neubels y le dije, no, la tuya no la quiero, pues. Me jugaba la vida que se quedaba en la operación. Cuando yo me muera las cenizas en la cancha, que no vamos a perder nunca más. Yo amo a Neubels. Campeón con el toro viejo nomás. Campeón todos a Villaneda. Que los canacios lloren, lloren. ¿Qué harías para que Neubels no sea la campeón? Cualquier cosa, no cojo por un año, hago cualquier cosa, te digo en serio. Pará, pará. Con todo respeto te pregunto. ¿Qué? ¿Tenés chance? Es una banda, boludo, pero a la chapu, ¿sabés qué? Le voy a dar así nomás, boludo. Imagino habrás tenido sexo con hinchas de Neubels y habrás tenido sexo también alguna vez con algún hincha de Central. ¿Y? ¿Cuál es la diferencia en la cama? El de Central no fue de Garchar. ¿Cómo? No fue de Garchar. Y si llegas a salir campeón de Neubels, ahí me chupo un huevo, porque no existen acá en Rosario, ¿entendés? ¿Entendés? No existen. Y a vos, que vos sabés quién sos, sos impotente, impotente sos vos. Perdón, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están hablando? A vos, no, a mí no, ¿eh? ¡Es a los impotentes! Juego los colores, y más cuando juego contra Neubels, ellos no me quieren y yo menos. Simplemente le quiero decir al pecho caliente de Caudet que no tiene que hablar antes de los partidos y no tiene que hablar más de la gente. La mañana de Neubels puede dar la vuelta, ¿no? Bueno, chao, monstruo, suerte. Entonces ahora que cierre bien el orto y que vea lo que es Neubels realmente. Para todos los putitos de Seattle, que están muertos, están muertos, ¿qué vas a festejar? Vas a hacer un evento con Pitopae, con Floriponcia, con Floriponcia. ¿Qué le pediste a los ángeles? Arriba la lepra. ¿Qué dijo? Ese es mi hijo. ¿Es tu hijo? Arriba la lepra, dijo. Arriba la lepra. ¿Qué es un grupo de rock? Ah, ¿de fútbol? ¿Y se llama la lepra? ¡Qué tesoro! Bueno, viva la lepra. Es News All Boys, es del Rosario, es News All Boys, el que quiere festejar. Y los grandes y los chicos, la vuelta van a dar, gritando muy fuerte News Campeón.